¿Qué es el juego de naves espaciales? Pues en esta propuesta vamos a implementar un juego de naves espaciales con unas mecánicas un poco diferentes del ejemplo anterior. Entonces en esta propuesta vamos a hacer un juego, el típico juego de naves espaciales, donde hay una nave en la parte de abajo de la pantalla. Esa nave se va a mover tan solo de izquierda a derecha y va a disparar una serie de proyectiles contra unos enemigos que van a estar en la parte de arriba. Lo primero que vamos a hacer en este caso es setear un fondo, vamos a poner un fondo de color negro, de un color sólido, y vamos a establecer lo que sería nuestro personaje principal. Nuestro personaje principal, vamos a hacer un sprite que se va a llamar nave. En este caso, para esta ocasión, sí que he dibujado unos sprites específicos. Los tenemos aquí en My Assets guardados. Esta va a ser nuestra nave, nuestro personaje principal. Le tenemos puesto que sea de tipo player, porque es el personaje principal, y vamos a hacer que empiece en la parte de abajo de la pantalla. Para eso lo que vamos a hacer es establecer la posición inicial en esta parte de abajo. Hacemos un clic aquí en la X y en la Y, y nos aparece esta cuadrícula, y vamos a ponerla más o menos por aquí. A ver, la mitad sería 80, pues sobre el 80 y el 100, ahí va a estar. Entonces, al empezar, en este evento de OnStart, que es el evento donde se inicializan todas las cosas, se va a establecer ese fondo negro, se va a establecer esta nave en la parte de abajo. Vamos a establecer un par de enemigos por ahora, de la misma forma, setEsprite, le vamos a llamar enemigo1, enemigo1, le vamos a establecer un sprite que ya tengo prediseñado, como puede ser este. Este, en este caso va a ser de tipo enemy, de tipo enemigo, y vamos a setEar un segundo enemigo, lo vamos a duplicar, le vamos a cambiar el nombre. Y en este caso, este segundo enemigo, en vez de tener una imagen fija, va a tener una imagen animada. Entonces, le ponemos cualquier imagen fija, pero nos vamos a la sección de avanzado, animación, y aquí en animación le decimos qué animación queremos que tenga. Esta animación va a ser para enemigo2, la animación yo la tengo guardada, que ya la tenemos hecha, que es una animación de dos fotogramas, que es esta de aquí. Apretamos el play y vemos cómo queda animada, le damos a ok, entonces esta animación se va a realizar con un intervalo de 200 milisegundos, y le vamos a activar el loop para que esté loopeada, es decir, para que esté todo el rato haciendo la animación en bucle, ¿no? Así va a parecer que es como una abejita que se va moviendo. Ahora mismo, tanto el enemigo1 como el enemigo2 están puestos aquí uno encima del otro, yo creo que posiblemente lo ideal sería situarlos en otro sitio por ahora. Así que vamos a decirles también que le vamos a cambiar la posición tanto a uno como a otro. Le vamos a cambiar la posición, a ver, este va a ser para el enemigo1, vamos a duplicar este script y lo vamos a poner aquí debajo. El enemigo2 y tanto uno como otro lo vamos a poner en la parte de arriba. Uno va a venir por aquí y el otro va a venir por aquí. Vale, pues ya los tenemos, ya tenemos puesto el personaje principal, ya tenemos puesto uno de los enemigos, el otro de los enemigos, y ahora vamos a ver, y aquí es donde viene la novedad, cómo se va a mover este personaje principal. En ejemplos anteriores lo que hemos hecho es establecer este de aquí, el mover con los botones, ¿no? Le decimos que la nave la mueva con los botones, ¿no? Pero en este caso no queremos que la nave se mueva arriba o abajo, sino que tan solo queremos que la nave se mueva de izquierda a derecha. Así que este elemento no nos va a servir. Vamos a hacerlo de dos formas distintas para que veáis dos formas diferentes de proceder. La primera sería utilizar el evento este de cuando se pulsa un botón. Por defecto tenemos el botón A, pero le podemos decir cuando pulsamos el botón de la izquierda, cuando pulsamos el botón de la derecha, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es que cuando se pulse el botón de la izquierda, pues la posición en X de la nave cambie. Esto sería lo más sencillo. Entonces le vamos a decir que cambiemos la posición en X de la nave que la cambie por un número negativo, por ejemplo un menos tres. Entonces cada vez que pulsamos el botón de la izquierda, la nave se mueve tres píxeles a la izquierda. Y lo podríamos hacer igual, pero con el botón de la derecha, y le decimos que le sume tres, ¿no? Con lo cual ahora pues se mueve tres para un lado, se mueve tres píxeles para otro. Lo que pasa es que este movimiento queda como un poco brusco, así que otra cosa que podríamos hacer es en vez de cambiar la X, podríamos cambiarle la velocidad. Esto daría una sensación diferente. Cambiar la velocidad en vez de la X o cambiar la aceleración, lo que va a hacer es esto, ¿no? Cada vez que le aprieto va más rápido, y cada vez que le aprieto va a ir más rápido hacia el otro lado, ¿no? Esto siempre también es una opción, ¿no? Cambiar la velocidad en vez de cambiar la X. Pero finalmente lo vamos a hacer de otra forma. Tenemos otro tipo de controlador, fijaos que en este ejemplo estoy rebasando formas de controlar, ¿eh? Teníamos el elemento sencillo de controlar con los botones, que es el que habíamos visto en el ejemplo anterior. Este, manualmente cambiar la X o la VX, la velocidad. Y después tenemos este, que sería mapear el de X. El de X es el diferencial entre derecha e izquierda, ¿no? Entonces, que esto me va a controlar el joystick analógico. Es decir, me va a dar un número. Si estoy aquí me va a dar un menos uno. Si estoy aquí a la derecha me va a dar un uno. Y si estoy por aquí, pues me va a dar un número proporcional. Con lo cual la fineza del movimiento que voy a tener es un poco más analógica y menos digital, ¿no? Entonces esto lo que vamos a hacer es mapearlo a tiempo real, ¿no? En un game update, que era ese evento que habíamos visto en el ejemplo anterior, pero no habíamos llegado a usar. Este game update se llama a cada tick, es decir, a cada frame que se ejecuta el update del juego, ¿no? La actualización es un bucle infinito. Entonces le vamos a decir que, por ejemplo, la velocidad de X de la nave, esa velocidad en X, esté cambiada en función de lo que apretamos en los botones. Así que si le damos muy a la derecha va a ir a cambiar muy rápido, si le damos muy a la izquierda va a ir un poco más lento. Entonces aquí podemos controlar con un poco más de suavidad cuál es el movimiento que queremos, ¿no? De hecho aquí, si pulsamos este más, le podemos decir por cuánto queremos que la escale, ¿no? Y aquí podemos ir calibrando la fineza con la que queremos que reaccione el elemento, ¿no? Son diferentes formas de controlar el sprite en pantalla, ya sea pulsando de forma digital o con este diferencial. Bueno, más o menos, lo vamos a dejar aquí y ahora vamos a proceder con lo siguiente, ¿no? Esta nave, cuando pulsamos el botón A, queremos que dispare un proyectil, ¿no? Entonces, disparar un proyectil, vamos a decirle que esto va a suceder con el evento de cuando pulsamos el botón A. Cuando pulsamos el botón A, queremos que se cree un proyectil que sale disparado para arriba. ¿Cómo creamos un proyectil? Pues igual que creamos cualquier sprite, ¿vale? Le vamos a decir que vamos a hacer un sprite nuevo que se va a llamar proyectil, proyectil, vamos a poner la P mayúscula para seguir la misma nomenclatura, vamos a buscar la imagen del proyectil, que la tenemos aquí dibujada, y le vamos a decir que esta es de tipo proyectil, ¿vale? Entonces, en el momento en que pulso, se va a crear un proyectil, ¿no? Yo aprieto aquí, ¡pam! Se va a hacer un proyectil. Bien, pero este proyectil quiero que salga disparado, que suba para arriba. Así que le vamos a decir que en el momento que se crea el proyectil, le vamos a establecer la velocidad en Y del proyectil a negativo, ¿no? Menos 5, por ejemplo. Entonces, en el momento que aprieto la A, se crea un proyectil, ese proyectil tiene una velocidad en Y negativa, con lo cual sale volando para arriba. Vamos a ponerle un poco más, que es muy lento, menos 15, ¿vale? Y entonces ya lo tenemos, ¿no? Yo pulso la A y ¡pam! Sale el proyectil para arriba. Bien, lo que pasa es que ese proyectil ahora mismo está saliendo de ahí del centro, ¿no? De hecho, le es igual donde esté la nave, porque está saliendo siempre del medio de la pantalla, ¿no? Así que otra cosa que tendríamos que hacer es que ese proyectil debería salir desde la misma posición donde está la nave. Así que le voy a establecer la posición X y Y a la misma posición X y Y que tenga la nave. Entonces, aquí lo que voy a hacer es irme a Sprite y decirle que me coja la X de la nave, nave X, y que me coja la Y de la nave, ¿no? Entonces, ahora mismo, cuando pulso la A, se crea un proyectil que se mueve solo, que sube para arriba y sale de la misma X y Y donde está la nave, ¿no? Veis que sale de esa parte de arriba. Está un poco descentrado. Vamos a cambiarlo y lo vamos a cambiar, pues, con un bloque de mates. Los bloques de mates, los de lógica y los bloques de bucles, son bloques como transversales que nos van a servir para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, esto lo vamos a arreglar con una resta. La X de la nave le vamos a restar uno para que salga un poco más a la izquierda. Y la Y también quiero que salga un poco más arriba, así que también vamos a tener que restarle. Cogemos la Y de la nave, que es esta de aquí, le vamos a restar, pues, creo que restándole 4 o 5 va a ser suficiente. Y yo creo que ahora ya saldrá más o menos del sitio donde quiero, ¿eh? Ya los tenemos ahí. Entonces, ahora sí que muevo la nave, ¿no? Y voy disparando y van saliendo los proyectiles. La nave se me escapa, se me escapa por la izquierda. Vamos a ponerle... Aquí podríamos hacer dos cosas, ¿eh? En el ejemplo anterior le pusimos a la nave un atributo que era este de aquí, que era el de que esté in screen, que se quede en la pantalla. O incluso podríamos ponerle uno que rebote, que esto puede ser muy divertido. El rebote lo que hace es que cuando la nave se pasa por la derecha... A ver si carga... Cuando la nave se pasa por la derecha, le rebota. O sea, le cambia la velocidad y se la invierte, ¿no? Cuando viene por aquí, llega, ¿no? Estoy disparando por ahí, llega aquí, pop, y rebota y vuelve para atrás, ¿vale? Con lo cual esto puede ser divertido. Bien, pues ahí lo tenemos, ¿no? Ya tenemos la nave que se mueve de izquierda a derecha, los proyectiles que se disparan... Nos faltaría hacer las colisiones, ¿no? Nos faltaría hacer las colisiones para que cuando los enemigos reciben ese proyectil, pues desaparezcan o me sumen puntos o lo que sea, ¿no? Entonces esas colisiones ya las habíamos visto, que las hacíamos con el overlap, ¿no? Este de aquí, este evento que se llama, ¿no? Se genera de forma automática cuando hay una superposición entre un elemento y otro. Y en este caso, la superposición va a ser entre un elemento que es de tipo proyectil y un elemento que es de tipo enemigo. Y aquí tenemos una cosa muy interesante y es que proyectil va a haber muchos, enemigos va a haber muchos y diferentes, pero como este overlap funciona por tipo de elemento, me va a servir para todos. Me va a servir, yo lo voy a programar ahora, y me va a servir para todos los proyectiles y para todos los enemigos. Así que, lo único que tengo que hacer es que, pues, bueno, cuando ese proyectil ha impactado dentro de un enemigo, pues vamos a hacer que el enemigo se destruya, que era un elemento que teníamos por aquí, en efectos, ¿no? Destruir. Tenemos que destruir el other sprite, que es el enemigo. Lo vamos a destruir con un efecto de sprite, me parece perfecto. Y el proyectil también deberíamos destruirlo, pero en este caso le voy a decir que se destruya sin efectos, ¿no? Entonces, fijaos como arrastro el sprite. Cuando hablo de sprite, estoy hablando del proyectil, y cuando hablo de other sprite, estoy hablando del enemigo. Entonces, ya lo tenemos, ¿no? Esto de forma automática me va a servir para todos los enemigos y para todos los proyectiles. Entonces, vamos a irnos para allá, vamos a disparar. Fijaos como hace un sprite, hace como un efecto de sprite, y después el proyectil que ha impactado desaparece. Entonces, ya lo tenemos bastante cuadrado. Fijaos que hemos visto un sistema de movimiento diferente, hemos hecho proyectiles, los proyectiles impactan, al impactar desaparecen. Y ahora, para acabar de bordar el ejemplo, vamos a hacer una cosa que no es necesaria, pero que me hace ilusión hacer, que sería hacer un fondo, pero hacer un fondo un tanto especial. Vamos a hacer un fondo estrellado, ¿no? Como si hubiera el espacio exterior detrás, ¿no? Y este fondo de espacio exterior lo vamos a hacer dibujando unos puntitos blancos, ¿no? Vamos a dibujar puntitos blancos que aparecen de forma aleatoria en la parte de arriba y van cayendo para abajo solos, ¿no? Entonces, en este Game Update el problema es que se ejecuta muchas veces, ¿no? Si el juego funciona a 60 fotogramas por segundo, pues se va a estar ejecutando por lo menos los 60 veces por segundo. Y hay otro Game Update, que es este de aquí, que le puedo decir que se ejecute cada menos tiempo, ¿no? Por ejemplo, este se ejecuta cada medio segundo. Bueno, pues cada medio segundo le voy a decir a este señor que me cree un sprite. Este sprite va a ser un puntito blanco. Y este puntito blanco lo vamos a pintar en la parte de arriba, lo vamos a pintar en la parte de arriba, vamos a establecer la posición, la exposición, mira, la vamos a establecer en la I1, ¿no? Que sería bastante arriba, y en una X que sea aleatoria. Vamos a ver, vamos a ponerle una X aleatoria. Esto en matemáticas están los aleatorios. Pues aquí en matemáticas, pick random, hacemos aleatorios de 0 a 160. Y hacemos un aleatorio también para que salga en la parte de arriba, ¿no? De 0 a 10, por ejemplo. Y entonces cada uno de estos sprites que van a salir aleatorios en la parte de arriba, le vamos a poner una velocidad para que caigan hacia abajo. Le vamos a poner que la velocidad en Y es positiva, y entonces esa velocidad en Y positiva va a hacer que vayan cayendo hacia abajo. Les voy a poner un 5 para que veamos un poco el efecto que... No, velocidad en X, ¿no? Velocidad en Y, perdón. Ahí. Pues vamos a ver el efecto, entonces van cayendo como puntitos, ¿no? Ahí del fondo. Entonces parece que estemos un poco simulando el espacio. Para darle un poquillo más de vidilla, le vamos a decir que la velocidad va a ser aleatoria también. Vamos a poner diferentes velocidades que vayan desde el 3 al 10, por ejemplo. Entonces va a haber unos puntos que salen más rápidos, otros que salen más lentos, ¿no? Incluso podríamos hacer diferentes puntos, unos más oscuros, otros más claros, ¿no? Y vamos a ver como... Bueno, ahora le da un poco más de sensación de que estamos en el espacio, ¿no? Con ese efectito ahí de fondo suave que le da su gracia, ¿no? Vamos a poner un poco más y... Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Fijaos que hemos revisado el tema de movimientos diferentes, formas diferentes de mover el sprite. Hemos revisado el tema de las colisiones con proyectiles. El tema del Game Update, que no lo habíamos usado. En este caso lo usamos por un lado para controlar el movimiento. Y este para hacer ese efecto que pasa solo cada cierto tiempo, ¿no? Que es ese fondo de la pantalla y a más a más hemos implementado un sprite con animación.